Es decir, ayer dijimos que esos fondos que están en espera de que se encuentre una vía para ser depositados en los bancos en el exterior, en las cuentas de nuestros bancos en el exterior, decíamos que eran fondos que están comprometidos. Esos fondos sobre todo están asociados a los depósitos que han hecho las personas para las cuentas que se abrieron en MLC justamente para que accedan al mercado en MLC que funciona desde el último trimestre del año 2019. Por tanto, constituyen estos fondos fuentes de reaprovisionamiento de ese mercado. Si constituyen fuentes de reaprovisionamiento de ese mercado, justamente lo que se necesita es poderlos colocar en el exterior para que sirvan de fuentes para continuar haciendo importaciones de productos terminados o productos intermedios que puedan ser acabados aquí en Cuba y ser vendidos en ese mercado en MLC que se puso. De hecho, en este momento todavía hay algunas obligaciones asociadas justamente a la apertura de estas tiendas que no han podido ser totalmente cubiertas o honradas porque parte de estos dineros no han podido ser depositados. Entonces, yo decía también ayer que si tomamos fondos que ya están comprometidos, fondos que deben respaldar esas cuentas porque desde esas cuentas usted va a demandar bienes y servicios y esos bienes y servicios, por supuesto, tienen que tener recursos para crearlos y poderlos vender. Si nosotros tomamos de esos fondos y esos fondos se los vendemos a la población, le estamos dando a la población un poder adquisitivo nuevamente con esos dólares que ya están comprometidos con un saldo que tienen esas cuentas donde se depositaron esos dineros. Por tanto, yo respaldaría con los mismos fondos el saldo que está en la cuenta y a la misma vez la venta que le hice a la población de esos recursos en USD, que muy probablemente la población también lo quiera para ponerlo también en una cuenta. Es como que con el mismo dólar. Usted ese dinero ya lo invirtió, compró algo que tiene que pagar y que no ha podido pagar porque por las condiciones del bloqueo ese dinero no se ha podido movilizar y por lo tanto está debiéndole a un proveedor ese dinero. En algunos casos. Y sí, en algunos casos. O está a la espera de comprar algo con eso para poder reaprovisionar las tiendas, a poder incluso comprar lo que hace falta para la alimentación del pueblo y eso no lo ha podido hacer. Si usted le vende eso a la población, entonces ni tiene para darle y lo que está es poniendo más dinero en la calle sin respaldo en servicios. Por supuesto, estoy disminuyendo la fuente misma que se creó. Cuando usted toma ese dólar y lo pone en su cuenta, usted lo pone porque lo quiere utilizar, porque quiere con ese dólar ir a la tienda y comprar. Por tanto, yo lo que necesito justamente, y fue el motivo por el cual también surgieron este mercado en MLC para poder crear determinado nivel de aprovisionamiento para la población en la situación tan delicada que tiene la economía en los últimos años. Entonces, lo mismo ocurre hasta cierto punto con la pregunta del tema del aeropuerto. ¿Qué pasa con el aeropuerto? ¿El recanje qué objetivo tiene? El recanje tiene el objetivo que el viajero que entró, que cambió su moneda en el país cuando se vaya de regreso a su origen, a su país, si le quedó algún dinero en moneda nacional y lo quiere cambiar, bueno, compre divisa convertible. Que ocurrió que en los últimos tiempos era mucho más el dinero que se iba que el dinero que entraba por el aeropuerto. Eso se estuvo monitoreando con mucha precisión y bueno, se comprobó que no eran justamente los turistas ni los visitantes los que estaban cambiando o recambiando con pesos por haber vendido a lo interno de la economía. Entonces, bueno, hubo que tomar esa medida porque fue tal y como dice ahí, había falta de liquidez para vender divisas convertibles por los recanjes. Y bueno, de la poca liquidez que había en el país, se estaba poniendo para los recanjes del límite de los 300 dólares. Por todo cuando ha caído dramáticamente.